Tienes que bailar lo natural, puedes ir bailándolo hacia afuera, entra en el abismo musical, en un mundo demencial, los que bailan se contentan, llegas en la noche sidera, caes en tu cuerpo la marea, siento que comienzo a respirar, con el serrido que me... ¡Un da, un da. All right guys, we are back on the zoo with Esteban, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido desde Colombia, señores, hasta Los Ángeles. Bueno, tú tienes un fan en el director del show, que también es colombiano, y mucha de la gente que trabaja aquí, primero que nada, ¿qué es ese movimiento? ¿Cómo lo haces con el show? Es el movimiento que estaba al principio del video. Uh-oh, wait a minute. I'm trying to, pero... Oh no, pero you know what I got it. It's one, two, one, two, three. It's like Lucas on the Block. Exacto. Sí, es mi noche entero, muy Michael también. Pero me encantó la toma de la espalda. Uh, eso sí, yo no puedo, ya estoy medio arítmica. Ay, no. Pero qué bonita música, Esteban. Yo te estuve escuchando ayer, y la verdad es que algo muy, como muy tradicional, y juntas toda esta producción latinoamericana. Yo quiero que nos platicas un poquito de caótica. Claro que sí. Bueno, pues este es mi segundo álbum. El primero lo saqué como independiente. Este es junto a Universal Music México. Cool. Es un álbum que estuvimos grabando durante dos años entre Los Ángeles, Miami, México y Colombia. Hay colaboraciones junto a Natalela Furcade, que ya más adelante les hablaré, junto a Carla Morrison, Lisa Omet de Bombasterio, trabajadora colombiana. Y bueno, es un disco, como lo estabas diciendo, es muy latinoamericano, pero es muy diferente todo, es muy ecléctico, así como pueden ver la carátula. Tiene canciones de pronto mucho más de raíz, mucho más, digamos, como un himno a Latinoamérica, y otras como Baila, que son una canción disco ochentera y que invita mucho a bailar. Entonces, realmente es un disco que para mí, digamos, como que demuestra estas vivencias de estos últimos dos años de carrera y de muchos viajes y tocadas en festivales, etcétera. Pero, ¿desde cuándo empezaste con el tema de la música? Sobre todo con la música tan... porque tiene una firma especial, ¿no? Es un género... vaya, ¿está catalogado como un género en específico? Pues, decimos hoy en día, como hoy en día todo está... creo que estamos influenciados por todo, pero es como un pop alternativo, digamos así, porque sí es pop, porque digamos que tiene su tema pegajoso, son melodías que se te quedan en la cabeza, pero la idea es no quedarse, digamos, como en lo genérico y en la fórmula, sino tratar de pasar mensajes. Y bueno, esta canción, yo diría, es como de las más pop del disco, ¿no? Como la más bailable, la más disco. ¿Para ti qué es una caótica belleza? Es como cuando tú ves a una persona desamparada en la calle y tú dices, si le dan un bañito, tú sabes, de pronto le meto mano. No, me gusta esa explicación. Esa explicación no es precisamente mi caótica belleza, es la tuya y me parece excelente. Para mí una caótica belleza es lo que es Latinoamérica, Latinoamérica es una caótica belleza, los latinoamericanos somos seres espontáneos, caóticos y bellos, eso es lo que nos hace únicos a diferencia de otro tipo de gente, digamos como de otros lugares, y yo creo que eso define mucho lo que he vivido también como músico, como músico soy caótico en el sentido que tengo muchas personalidades ahí dentro de una, hay un man dentro de este man, hay muchos manes, hay un man de pronto más teatral, otro que es más romántico, otro que le gusta el baile, otro más sarcástico. Entonces, también es un disco que define mucho lo que soy como artista, entonces yo creo que es un título que se puede interpretar de muchas formas como la que acabas de decir también. Mira, la música EDM, la música electrónica, la música de dance, ¿es algo bien grande ahora en Latinoamérica? Lo es, yo creo que poco a poco, digamos, ahorita hay una movida en Chile muy fuerte como de música electrónica y pop electrónico, que para mí yo creo que siento que me relaciono con eso, pero yo creo que en Latinoamérica siempre ha estado el tema como de las melodías y de la letra y de las canciones románticas, ¿no? Aparte de lo que pasa con el reggaetón, pero es que hasta en el reggaetón pasan canciones románticas, ¿no? Hay mucho reggaetón romántico hoy en día, ¿no? ¿En serio? Sí. Son más pornográficos, la música de reggaetón es más pornográfico que romántico, pero bueno. Y es más sexoso, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero digamos que hasta en el reggaetón es lo que digo, como que igual se ve un poco, ¿no? Se ve como una cosa, romanticismo, como lo quieran llamar a su manera, pero hay algo ahí, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la música electrónica está entrando cada vez más, digamos, grupos como Bomba Estéreo en Colombia logran integrar muy bien la música electrónica con el folclor, ¿no? Como con la cumbia. En mi caso a mí me gusta tomar géneros y digamos como sonidos de los años 80, por ejemplo, y incluirlos ahí, pero no dejar como esa parte de sonidos que suenen mucho a Latinoamérica, ¿no? Como que tengan esa parte caribeña o andina o pues influenciada por diferentes géneros, ¿no? Ya todo está muy fusionado. Y todo está mezclado. Exacto. Y empezaste desde chiquito con esto, ¿desde cuántos años tenías cuando dijiste la música es lo mío? Con permiso. Tenía, no, de verdad, desde muy niño, sí, era de esos niños que le decían, ¿qué quieres ser cuando grande? Una estrella. ¡Ay, qué cute! Sí me gustaba un poco como pararme enfrente al televisor, veía videos de Michael Jackson, como les decía. Gracias a ser pasito. Gloria Estefan, incluso me acuerdo, Gloria Estefan y Miami Sound Machine, me acuerdo, desde niño. Luego pues crecí oyendo Shakira y luego otras bandas más adelante como Julieta Venegas, A Tercio Pelados, Café Tacúa. Definitivamente fueron influencias, ¿no? Y son referentes que siempre vi como me gusta y como que se fueron quedando ahí. Pero fue una cosa que se fue dando, desde niño me gustaba el baile, me gustaba el teatro musical, estuve en una academia de teatro musical en Colombia, entonces para mí la música fue eso, fue juntar el tema del teatro con el baile, con la música, con la composición por otro lado y pues hacerlo todo lo que hoy en día es este tema. Y en Caótica Belleza hay muchísima gente participando. Lo digo, yo estuve viendo el video y vi como el behind the scenes y ¿cuántas personas fueron las que participaron ahí? ¿Cómo le hiciste para juntarlas? Sí, realmente hay muchos amigos, muchos cantantes también y músicos que participaron incluso haciendo coros porque digamos que ya es un tema como de una amistad que tenemos. En Caótica Belleza esa canción tiene alrededor de, no sé, casi 40 personas detrás cantando o tocando algún instrumento. Grabamos por un lado un grupo de cuerdas en Miami. Toda la sección rítmica se grabó acá en LA. Por otro lado está la voz de Natalia Lafourcade que grabamos en México y hay unos coros de Catalina de Monsieur Periné, de Juan Pablo Vega, Manuel Medrano, son muchos músicos, sobre todo colombianos, Vicente García que es dominicano, haciendo voces de los coros. Entonces realmente es una canción que para mí representa un himno, como un himno a Latinoamérica, a lo que somos, entonces por eso me parecía muy importante que hubiera mucha gente. Pero así pues hay muchas personas en el disco. ¿Qué artes de Latinoamérica? ¿Lo puedo decir en inglés? Por favor. ¿Hay artes de Latinoamérica que ahora ve que el mercado de Estados Unidos es parte del mercado de Latinoamérica? ¿Ves que ahora ve que esto es un lugar donde no es solo sobre América Sudáfrica, Centroamérica y el Caribe, sino que los Estados Unidos es parte del lugar donde deberías estar compartiendo tu música, debido a las influencias latinas en la comunidad latina que tenemos aquí? No voy a hablar en inglés porque para estar más seguro, para contestar seguro, pero sí, definitivamente Estados Unidos es un lugar que, a ver, es increíble la cantidad de, digamos, de culturas que confluyen aquí, increíble la cantidad de latinos que aquí se ve en Los Ángeles, se ve en Nueva York, se ve en Miami, ¿no? Miami, ¿no? Entonces, al final son espacios y es una gran plataforma para nosotros, ¿no? Definitivamente es muy importante hacer lo que hacemos en nuestro país, en México, que también se ha vuelto como una segunda casa para mí, en otros países de Latinoamérica, pero venir a Estados Unidos es parte esencial, ¿no? De construir una escena y de construir un proyecto, pues, que sea sólido, ¿no? Entonces, definitivamente eso hace parte también de mi visita aquí en Los Ángeles, ¿no? Entonces, definitivamente sí lo es. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en día. Gracias. También a Ellen Rowe and Brenda Lorena García. Guys, don't forget to tune in to us tomorrow right here on L.A.TV. Y nos despedimos con un poquito de música. Wait, wait, primero, where can we follow us? Oh, that's right. You're a Mr. Social Media. Yes, I'm sorry. Go to us on Facebook, on Twitter, on Instagram, and even on Snapchat. You can find us. At the zoo on L.A.TV. Let's dance. Mira, let's dance.